Muchachos, barbas, a la de las barbas DJ Paul, a mecha corta pipón, vea Ahí tiene ¿Tú te gustó? A ver, si las vamos a sonar, o sea, a mí me han tocado peor A ver, si las vengan a mí, ¿por qué? ¡Eso es nada más! ¡No, no, no, no! Trae veneno sin cuerpo También lo trae su mente Y si ella no cree en cuentos ¿Por qué? Porque ella es una bandida La baby salió atrevida Y yo pensando que era el amor de su vida Y ahora no encuentro salida Y tú muy bebidas Es una bandida La baby salió atrevida Y yo pensando que era el amor de su vida Y ahora no encuentro salida Y ahora es mi bebida Sube, corte de mí a ti Te dice que eres su gran amor Pero todo cambia cuando ya estás en su habitación Dice a las amiguitas que eso es falta de visión Que no es solo uno que con muchas palabras me humedan Dice, quierenla, todos quieren verla No vienen por tenerla, no pueden tocarla Cumple lo que habla, que ella no es labia Se ve tan perra pero sigue siendo sabia Trabajo esto pa' ti Pero usted nunca llegó Y su amiga me perdió Se parece tanto a ti Yo quiero una gata como tú Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, dime, síguate No sé, está a ti más, sí se va la luz Yo quiero ese postre en el menú No quiero una gata como tú Y si no eres tú Llama a tu amiga, dime, síguate No sé, está a ti más, sí se va la luz Yo quiero ese postre en el menú Dice, esto es pa' que lo bailen Esto es hasta mañana Si no tiene quien lo lleve en la moto Cabe en tres Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llama a tu amiga, dime, síguate No sé, está a ti más, sí se va la luz Yo quiero ese postre en el menú A mí me dijeron que ella tiene gato Que ella lleva el rato Y el severo pato Y cuando llega la gata se suelta Anoche en el barrio tiraron el gato Que ya esté tu gato Y el severo pato Dice Si me daño la gata Sabes cómo es la vuelta Tiraron el gato Hasta por el vivir Tendremos los sabores Como una barca de paper Si tira la línea le doy candela A mí me dijeron que ella tiene gato Que ella lleva el rato Y el severo pato Y cuando llega la gata se suelta Anoche en el barrio tiraron el gato Durante las horas, baby Yo cocinar fe en el bro En quirados con los viejos Puros pelados guerreros Exactamente Bajo ventas Ai me dijeron que ella vuelve la ganta Soy un zorro solitario buscando a su zorra Me dice que rolle un curso creepy con un gelato También entendí que digo que si chingamos al rato Yo andando, tu gato, ella tú Yo venía a estos ratones y me robaron al trato Arañado, mami, chao, terminé tu terapia Vamos a estar bien toqueado y eso que estaba con ella Ella es una chica de esa problemática Que le gustan las cosas y ofende la gramática Y con nadie hablo, nada lobo, a los ratos se lo lobo Luigi, mal parida, piroja Fá que aprende, hijo, pausa, pausa, pausa Es una historia bien bonita y nació la oportunidad Y seguiré peleando con la realidad Si tú no vuelves más, no sé qué será de mi mañana Te salgo a mi cama y devuelve a mi vida Y yo, si tú eres top, ya pasó el tiempo Y no olvido tu cara y tu cuerpo, no Ay, por favor, cuando tú vuelves mi cielo Pa' salir y cuidarlo, no Dime quién te va a amar más que yo Encontra a otro como yo, yo no Oye, la botella que lleva tu nombre Te llamo y no responde Dime dónde está el amor, dime dónde Yo sé que dentro de ti lo esconde Te haces la puerta y lo besas Y no responde, dame otra oportunidad Me apuesto que esto así será Esta vez no pienso fallar Contesta el término y no responde Yo soy tu hombre Sigue buena mi niña Y yo, sigo en esto Ya pasó el tiempo y no olvido Tu cara y tu cuerpo, no Ay, por favor Cuando tú vuelves mi cielo Pa' estar listo y darlo todo Dime quién te va a amar más que yo Encontra a otro como yo, yo no creo Pisa, pero a ninguno leo Leo, que la calle pide maleanteo Traje perreo pa' la gana, también pa' los feos Sanduqueo, esto es me traigo la vida a un sorbeo Leo, que la calle pide maleanteo Traje perreo pa' la gana, también pa' los feos Sanduqueo, esto es color que la vida a un feo Me tiré a pagarla, la calle se fue sola Traje la vieja y vi que se me asustaron Lo vi que tanto vi que no lo lograron Yo soy la llave, la clave secreta Llame a la policía que te robe la beseta El heredero del trono Pato congelado con hielo, como flosono No rompen mucho que yo tengo peso Y de eso lo es de que mi proceso Leo, que la calle pide maleanteo Traje perreo pa' la gana, también pa' los feos Sanduqueo, esto es color que la vida a un trofeo Leo, que la calle pide maleanteo Traje perreo pa' la gana, también pa' los feos Sanduqueo, esto es color que la vida a un trofeo Aquí apriete cómo fue que el Nico Varia dice Altafulla Diga, muchas gracias, en serio A la final del día ustedes son los que nos hacen a nosotros